aquí estamos en la laguna de valleseco como siempre lleno de gallos gallinas el caminito estamos caminando aquí porque dice que por aquí se ve algo hola hola cucurruco bueno cucurruco es mi paloma estos son hay montones de gallos hola cococo 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 y nada todas estas zonas preciosas y maravillosas y qué bonito los gallos qué bonito los gallos y como no aquí tenemos la laguna a ver si podemos acercarnos un poquito para ver algo qué vas a venir conmigo sé que estoy en movimiento pero es que no tengo estabilizador pero bueno de todas maneras lo que te interesa es lo que vamos a ver ahora vale ahí está la laguna la laguna de valleseco en el gran parque mira los patitos pato gallina gallo aquí tenemos animalito mis grandes amigas amigos ay chiquititos mira qué lindos que son mira qué felices qué bueno que los animales tengan su espacio y disfruten tanto como disfrutamos nosotros en muchos lugares mira qué bonitos mira qué bonito mira ellos los patitos qué lindo maravillosos preciosos la laguna de valleseco maravilloso me han ganado o